Hola amigos de Café AM, bienvenidos una vez más a su segmento Está en Tendencia y quiero contarles que hoy me encuentro en un jardín llamado Jardines de Provenza que vamos a seguir conociendo. Me encuentro con Axel que es el encargado de darnos el recorrido en este maravilloso jardín que es cultivo de lavanda. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos. Algo interesante que tenemos pues es la lavanda. Uno de los beneficios de la lavanda es que es relajante, lo relaja bastante, tenemos en los productos de lavanda hay test de infusión que son muy relajantes, luego como les indicaba tenemos lo que es acá toda la lavanda, pues la lavanda se cultiva aquí todo el año. En este lugar el cultivo de lavanda lleva 10 años, pero en el 2019 fue abierto el público para que puedan conocer de sus beneficios, sus productos, realizar eventos o degustar de su comida. En este lugar cuentan con una maravillosa capilla en la cual pueden realizar eventos desde bodas a otros actos religiosos. Si quieren disfrutar de esta maravillosa vista, pueden venir de martes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Jardines de Provenza se encuentra ubicado en la colonia Buenavista, San Mateo, Milpasaltas. Lo característico y curioso de este lugar es que del cultivo de lavanda salen productos que son muy beneficiosos para la salud. La limonada a base de lavanda es otra de las bebidas que se pueden disfrutar en este maravilloso lugar. Ni la lluvia nos detuvo para conocer este lindo lugar. Yo quiero agradecerle a Axel por ayudarnos a conocer este lugar y todos los beneficios que tiene. Gracias a ustedes por venir y esperamos a todas las personas que desean venir a conocer toda la producción de lavanda. Gracias con imágenes de Brian Blanco. Yo soy Astrid Barrios.